hola amigos del youtuber salvadoreño aquí está chapato y nos hemos venido hasta cojutepeque adonde diego aquí estamos frente al hospital nuestra señora de fátima a unos metros del portón de emergencia y nos hemos venido aquí a donde está el verdadero sabor si a la cocinita del arca así que ya se están preparando ya están ahí las chingas y ahí están las muchachas con todo que estamos haciendo y por si no quieres así como anda buscando una una sopita lo que usted lo que te puede encontrar normalmente un comedor salvadoreño es pollo carne pescado sopita siempre hay una sopa puede ser de pollo de frijoles y algo otra vez que otra invita puede ser una sopa de res una sopa de mora una sopa de chipilín pero mira si venís aquí al arca voy a pasar la recomendación que a mí me pasaron a pregunten por los frijoles este cómo se llama frijoles molidos buenísimo buenísimo de aquí fritos y aquí no se pierde usted va a ver este rotulito mira que dice la cocinita del arca ahí está el arca ya la voy a preguntar por qué le pusieron así y sobre todo miren el certificado pues yo tuve los salvadoreños con el sello de lo bello así que sirve este sello es porque que diego porque bueno rico y barato así que vamos a ver qué platillos van a tener ahora para poder almorzar aquí en cojo tp van a preparar el rico casamiento mío y el arrocito y los frijoles aquí aquí se le antoja un rico casamiento mío este típico salvadoreño usted sólo puede con esto puede almorzar uno tranquilo se come una cuerda de queso el casamiento dos tortillas recién hechas y ya ya es un almuerzo y ahí está también para los amantes del pescadito también hay pescadito y tortillas calientes ya vamos a poner el chapato ya lo mandamos a lavar las manitas vaya chapato hoy te va a echar el arte el arte del engaño si ella te va a enseñar a hacer las tortillas de verdad me enseño iba metete vamos a ver vamos pero mira a ver que las hacen bien planitas pues si tienen que abundar vaya pongan cuál es su nombre corazón como yarix a mire qué nombre nombre de novela yarix a mire vamos a hacer tortillas le va a enseñar a dieguito está bien va que lo que tiene que hacer diébito pero no va a pasar va lo primero que tiene que hacer dios para hacer una tortilla que es ser una churita y de ahí las palmitas y de ahí a la plancha vaya vaya chapato echaste el arte ya se lavo las manos chapato ya vieron que yo creo que va a ser las primeras tortillas con forma mira y algo otra vez ya habías hecho tortillas la primera vez date que para mí en la casa sí pero no son tortillas pero me quedan como que si son mapamundis vaya vamos a hacer las tortillas tengo que tener las manos mojadas para agarrar la masa vaya vamos a agarrarnos agua porque no vaya a ser de aquí la cantidad como como te hace no pero que agarrarla es de cero porque ahí ya te hizo la mitad del examen así no es así mucho hay para la medida hoy sí chapato va y aprendiendo así mira jajajaja la nave chapato de tortillero te moriste hambre ya gente que es brobe ah no va pues la voy a hacer otra vez va así el segundo intento el primero fracasó ya fracasó pero espérate que quiero verla a ella para seguirla quiere que quiere sacar copia pues si va a esta mira aprende viendo va a la medida tres toques le dio ya va a bailar aquí y luego aquí no pero mira cómo poner la mano no es así como la poner vos como que es de plastilina la garra esperate jajajaja 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 tercer intento vaya pues no a ver mire que hacemos con estos muchachos yo los traía de ayudante para las tortillas pero que hacemos por gusto va por gusto va no ya échala así ya va echa tu regua hijo vay ahí está el muñeco que hizo chapato de tortillas y de donde chapato una hiciste por ahí esta tirada uy miren ya vino aquí el rico y delicioso y delicioso y delicioso carnita asada miren que delicia así vamos a ir miren para que para que ustedes se les haga agua a la boca miren vamos a hacer un pequeño pane para que ustedes vean y se les haga agua a la boca y miren las ricas tortillitas hechas en el momento chapato pero miren no es solo la comida lo delicioso aquí sino que también venirse a sentar con vista panorámica solo que ahorita porque está nublado está nublado no se logra ver lo que sería todo el el panorama el paisaje pero ya te imaginas venirte en la tarde tipo 4 para la puesta del sol venirte a sentar aquí pedir tu cafecito tu pan sí y ver todo el paisaje todo el paisaje ahorita estamos en el filo del mediodía y la brisa que se viene es algo fresquita sí eso es lo otro bueno que aquí no se necesita aire acondicionado porque a mí el mismo clima te está ayudando a que uno se sienta tranquilo si no ya no hubiera todo sudado sí hay los cuatro vientos mi niño hay los cuatro vientos ¿y sabes por qué es cuatro vientos? ajá ¿está el chile? porque sopla y resopla y tenemos servilletes ecológicos servilletes ecológicos si usted quiere también mire y algo bonito de aquí también es que usted puede venir a sentarse a otro lado si usted es amante de las plantas también mire ella tiene su pequeño vivero donde usted puede elegir las plantas que ya tenga en ese momento y poder llevársela para su casa para sembrar allá en su patio o en su jardincito una bonita planta para ayudar también al emprendimiento de aquí a este lugar sí como recomendación pues venirse para la temporada en la cual hay un poco más de lluvias porque así hay un poco más de plantas y que pueda así elegir las plantitas que más le guste ¿verdad? recordarle que este lugar hermoso está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde hasta las 5 de la tarde hasta que se acabe todo todo ese sí y miren ve ya pusieron el pollito también aquí en la plaza y las tortillas así miren en bracita también no solo en la plancha sino que en bracita para que usted lo mejor pueda aleitarse así que ay ya me dieron ganas de hacer algo fíjate y una tortillita así con queso solo con el queso o con un poquito de frijolitos híjole a quien se le antoja algo así miren y disfrutar de esto porque pollo y carne yo sé que comen allá cada rato en Estados Unidos también aquí en El Salvador pero aquí en El Salvador hay personas que pueden comer solo con tortillitas así en bracita un poquito de frijoles y una tortillita va y como estamos en Cojutepec que no podían faltar miren los tradicionales chorizos cojutepecanos de los originales esto no es un chabela no 100% original 100% porque es una anciana de 80 años que lo prepara todavía de los antiguos o sea que ella sí tiene la receta la receta antigua la receta original original de la preparación de los chorizos de Cojutepec miren que rico este es para dos porciones allá van a cocinar para lo demás para las tortillitas ya están así que si usted viene a Cojutepec y no prueba unos ricos chorizos Diego no ha venido no ha venido a Cojute si también la famosa putifarre así que si viene a Cojute venga a buscarse los chorizos se lleva unos cuantos para ir a hacer un asadito a la casa o si no pues puede venir aquí al comedor la arca y de esa manera pues le pueden servir un suplato de chorizo la cocinita del arca si la cocinita del arca usted puede disfrutar de unos ricos choricitos con carne asada y decir en su foto ahí instagram me habla aquí pasé a la cocinita del arca a probar unos ricos chorizos originales de Cojutepec que viene que rico ahí están las tortilitas ya así que coméntenos si usted de Cojutepec que lugares nos recomienda para ir a comprar unos ricos choricitos va Diego si pero ya vamos a preguntar donde de donde es que está lo que serían los chorizos que ya tienen más de 80 años de trayectoria en hacerlo si miren nos trajeron el rico almuerzo como pueden ver miren aquí hay una mesa que la han hecho en forma de U aquí porque están respetando el arbolito que está ahí que tal huele rico así está delicioso se siente un olor rico de carne asada así que vamos a ver un plato de 3 dólares aquí en la cocinita del arca miren choricitos aguacate carne chimol queso y el rico casamiento y las tortillitas que están recientes te faltaron los cebollines ay los cebollines son buenísimos y si usted es amante del encurtido y todo esto miren ahí está la cebollita con curtido zanahoria y hay como repollo creo ah no brócoli brócoli vaya Diego date el honor vos primero de probar estos ricos platos vamos a ver pero mira a ver hay que echarle el sabor este cortidito si está bueno mira algo que me han comentado a mi que este curtido es muy rico y por eso viene gente a comer aquí porque este este curtido es delicioso digo así que vamos a ver si es cierto si es como lo han afamado aquí en Cojutepeque pica pero pica rico ahí está mire comente usted cuánto pagaría por un plato de estos aquí cuesta tres dólares pero cuánto pagaría usted por un plato típico así salvadoreño cuánto pagaría cuánto diera usted por un plato así pero mira acercame la cámara mira hasta se vio el humito todavía de lo calientita que está se escuchó el crunch mira que la vamos a poner así mira vamos a ir aquí con lo bueno buenísimo rico riquísimo como lo hacía la abuela si la verdad que tiene un sabor rico ella ya tiene muchos años mire la atención 10 de 10 mire recomendable llamarle pues antes de las 12 porque aquí la comida se va rápido así que si quiere lograr marque al más 503 71280348 directamente con niña mariana si ahí está esta niña mariana pendiente del teléfono para darle el menú un caso de éxito más del youtubero salvadoreño gracias a los suscriptores que hicieron posible el poder tener este rotulito para que se viera más bonito este negocio así que muchas gracias por ser partícipe de esto ni a mariana vino no se comunicó con nosotros quiero que vengan y que vean como me han dejado el rotulito gracias al videito que ustedes sacaron en el youtubero salvadoreño así que gracias a todos ustedes que están pendientes no olviden que digo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales así como facebook instagram y tiktok búsquenos como el youtubero salvadoreño y nos vemos bien en un próximo video reportaje solamente aquí en el youtubero salvadoreño bye soy youtubero salvadoreño amo mi país el salvador soy youtubero salvadoreño siempre voy a